Muy buena gente, bienvenidos al canal y bienvenidos nuevo a Summerset Bienvenidos a todos, a todas Y nada chicos, seguimos por donde lo habíamos dejado El capítulo anterior fue bastante cortito, perdonadme Es que tuve que editar bastante muertes Así que bueno, venga, vamos allá Vamos allá Vamos a ver que estamos aquí en esta parte Lo malo es que no podemos, tío, ni ponernos nada, colega Hacemos la grabadora de este tío que no la podemos ni soltar No, 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 quieto Mira, de por ahí va este Tenemos que hacer funcionar eso, yo creo Así se va Vamos Ah, mira, pues mire que teníamos el destornillador A ver Perfecto, vámonos Tengo que encontrar el conjunto de ventilación para escapar cuanto antes A ver, ¿por dónde? ¿Por abajo? Un conjunto de ventilación Vamos, 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 vamos Vamos, tío Vale, venga, va Que no venga, por favor No veo nada Tío, es que no se ve nada Por aquí Ahora venga, muerto por todos lados Venga Madre mía Vamos Por aquí, por allí, por allí, por allí Eh, venga ya, tío Pero, ¿qué ha pasado ahí, colega? ¿Qué ha pasado ahí, por favor? Madre mía, madre mía, madre mía Madre mía Vamos, 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 vamos Ahora, tío Madre mía Abrir puertas, tío Junto de control, gente Junto de control Madre mía lo que estoy pasando aquí Entresijos, señor mía Están muy buenos los entresijos, tío El que sea madrileño Vamos Vamos Me comprenderá Sabrá de qué hablo Eh Es una comida Imposible de abrir Claro Normal Esto Vámonos ¿Cómo voy por ahí arriba? ¿Por dónde voy ahora? No se ve nada, tío Aunque lleve linterna Da igual O sea Macho O sea Está acabando las pilas Y le falta una raya A la pila ¿Por dónde voy, tío? ¿Por aquí arriba? ¿Qué no? Es normal Pero, tío ¿Por dónde voy? Ah, mira Vale, 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 vale Ya Ya, ya, ya Por aquí arriba Vamos a ahorrar Lo que sea Porque es que no podemos, tío Pues yo creo que en este capítulo Acabamos ya, eh Creo No lo sé Ya os dije que era bastante cortito Creo Imposible de abrir ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Qué pasa? Ah, mira, hay que ir por ahí Vale, vale, ¿y ahora para dónde? ¿Por ahí? Por ahí Hostias Vale, por aquí, por aquí Por aquí Bien ¿Y ahora? Ah, vale Por aquí, gente Madre mía Madre mía Pero quiero jugar otra vez Con mago así Estoy yo para coger cosas Y tengo todo petado Míralo Esto ¿Ahora para dónde, tío? Ah, por aquí Por aquí No te caigas ahora, eh Por tu madre, tío Vale, por aquí Yo no veo nada Quieto, 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 quieto Vale Ah, mira Ya hemos llegado Uh, menos mal Vale, a ver qué pasa ¿Dónde estamos? Estoy aquí Ah, mira Un botiquín Ah, llave Si no puedo, tío ¿Sabes? ¿Qué uso yo ahora? No puedo Ah, mira ya Un momento, un momento, un momento Un momento Que la están peinando Vamos a ver una cosa Eh, vamos a probar esto A ver cómo va No, descartar No, hombre A ver Caja de seguridad Vamos a ponerlo a la vida A tope Mover Y ahora esto No sé si saldrá más Vamos a poner La caja Esta Espera, espera, espera Espera que no Me falta la amarilla La amarilla La amarilla Oye, ¿cómo vamos? Cierto Si, como me ponga la amarilla Ya estamos ya a tope Me da igual Sí, nos vamos a curar Porque ya hemos curado Nos llevamos curando Ya bastante tiempo Así que A ver Vamos a ver Vamos a combinar Combinamos Con esto Ahí está Vale, ahora no la tomamos Claro Una pila Una pila Nos vendría de escándalo Vale A ver A ver si tenemos Una pila Sí Movemos Y Vamos a ver Ahí está Ya le hemos puesto La pila Perfecto Tío Ahora sí Guay Se ve mucho más Vale No hay nada Y tenemos La llave amarilla Tío Bien Bien Esto ya va quedando Lo malo que tú verás Nos hemos quedado con esto Tío ¿Sabéis? Así que No sé qué hacer con ello Pero tenemos puesto Míralo Que te pego leche Madre mía Vale, vale Vámonos A ver ¿Por dónde? ¿Por aquí? Abre puertas Sí Guau Punto de control Válgame Bien Me da igual Tío Debo conseguirme el platino Porque El tema de De morir Va a ser muy Muy jodido Y lo de las cargas USB Eso se me da como el culo No sé cómo hacerlo De verdad Pero bueno Ya hemos llegado ¿No? A ver ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Hola? ¿Hola? No se puede esto más que Vale Vuelve al edificio de comunicaciones ¿En serio? Tiene que ser aquí El edificio de las antenas ¿El edificio de las antenas? ¿Dónde está? Ah, vale Voy a usar llave Ahora que tengo esto El edificio de las antenas Ah, vale ¿Será eso de aquí, no? ¿O qué? Porque eso de aquí No tiene pocas antenas Tío No sé Vamos a ver Abrir Uy ¿Y esto qué es? A ver ¿Es posible de abrir? No hay nada aquí, eh No hay nada, tío Ah, mira Por aquí Por aquí Vale, vale What, chaval Mira, tío Vale, es por aquí Hay que apañar esto, ¿no? Vale Usa el panel A ver Mira, ya está Perfecto, tío Muy bien Sí, señor Vámonos Vámonos de este infierno, tío Bastante voy a tener ya con pasarme No lo sabéis Madre mía Vale El edificio de las antenas Vale Hay que bajar por allí, ¿no? Míralo Sí, sí Allí es Bueno, la doctora esa No sé yo Si nos va a estar esperando Con las manos abiertas Yo creo que No lo sé yo, eh Si nos va a querer dar salami O algo Vale Aquí Punto de control A ver qué pasa Madre mía Estoy acojonado, tío Acojonadito Al límite Perfecto Vale, a ver Qué hay que hacer Hostia, pues te ocurra Está guapo el juego, eh Pasa que Madre mía Mueres Unas cuantas veces, tío No entiendo Cómo hacen el trofeo ese De no morir, tío Es increíble No lo sé No lo sé Avisa por radio A rescate marítimo Mira dónde está la muchacha Lo he conseguido Yo no ¿Qué te pasa? Dios Tus ojos Mi infección Estaba en cambio Yo me escuparé de eso ¿Qué tengo que hacer? El explosivo está ya colocado en la zona En la entrada a la fosa Tiene que bajarla por control remoto La explosión matará a esa fosa Ahí va No te muevas de aquí Aquí estarás a salvo Yo bajaré la jaula Y saldremos de esta ¿La voz es el que imita al otro? ¿Esto qué es? Señal de emergencia ya está comentada Es el de la... El de Rick, tío Mira, aquí tenemos La caja Y ahora mismo estamos bien ¿Sabes? O sea que... De escándalo La llave azul al final Lo hemos visto ¿Para qué sirve? Yo creo que no la hemos visto Al final, tío Vale, esto ¿Para dónde? ¿Será por aquí? A ver Tío, no veo nada Mira, otra pila, colega A ver cómo vamos No, no, no la cojo Pues acaso No, porque la acabo de cambiar Imposible de abrir Entonces, ¿para dónde vamos? Ah, por el conducto Abre el conducto Para adentro A ver Hay que matar esa cosa ¡Dios mío! Venga La cosa Bueno, ya estamos con el... Con la alarmita Abre el conducto ¿Qué es eso, tío? Vale Esto... ¿Qué pone ahí? Oficina, tío ¿Y aquí qué es esto? Usar ordenador A ver Documentos Acceso Carl Green Virgin Hopper Steve Harten No sé qué será eso Aplicación Correo Lo he visto Lo hacen ahí abajo Con esa gente Joder, George No creo que pueda olvidar Olvidarlo nunca Tengo que salir de aquí Como sea Podemos voz de... Interesante Vale Esto Nos vamos A ver ¿Para dónde es? Aquí tenemos otro informe Informe de Experimental Perdóname A ver Estaba totalmente equivocado Las últimas pruebas Me lo han confirmado Los animales No se han vuelto más inteligentes Solo son peones El estudio muestra Que una vez unido a su huésped El proceso comienza En muy poco tiempo Crea una conexión Con lo que... Con lo que quiera Que sea eso Siendo parte de ellos Y este... Y este parece Que... Como que le asigna una función En el caso de los tiburones Me inclino por pensar Por protección No hemos podido Volver a bajar A la fosa Desde que encontramos Al macho alfa El primer especimen Pero está claro Que ahí está Esa cosa Y no quiere que lo visitemos Necesito saber Que busca Eh... Los está controlando Por alguna razón Tengo que unirme a ellos Doctor A fueter Hostia Si fue claro Se subió o no Se fue a la fosa Danger Abrir fuerza Por ahí se bajará la fosa Y aquí que hay Imposible de abrir Me cago en tu prima Hostia Oye Y por allí que hay No lo sé Tío No lo sé No lo sé Pero me imagino Que será por aquí ¿No? A ver No Mira Aquí hay O vacía Que guay Pero ¿Hay que bajar por ahí abajo? ¿O cómo va el tema? No No hay nada Tío Bueno Vámonos Vámonos por el otro O sea Que hay que ir Por ahí Va A ver Hostia ¿Y aquí hay algo? Madre mía ¿Cómo está esto, tío? Bloqueado Con tarjeta De acceso ¿Por aquí? ¿Por aquí? No lo sé Gente Imposible de abrir Vale Por aquí nada ¿No? Vale Entonces será por allí Será por aquí A ver ¿Qué hay aquí? Imposible de abrir 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 Puerta No veo Nada Abrir Taquilla No hay nada Oye Tela, tío Es un nivel Uno A ver ¿Aquí hay algo? Mira, sí Tenemos ahí para Otro informe Aquí Hoy por fin He bajado a la fosa Esa criatura Es el foco de la infección Está controlando a los animales Y creo que también a nosotros Jamás había visto algo así ¿Cuánto tiempo llevará Allí abajo? Pues no lo sé Campeón ¿Esto qué es? Medicina B Y aquí no podemos hacer nada No, porque no tengo espacio ¿Sabéis? Si no me la llevaba, tío No No hemos gastado lo otro Buah Por ahí entonces No puedo pasar No sé por dónde es, tío Pues será por entonces Por donde estaba el otro lado, ¿no? Eso que hemos visto, tío No, por aquí era con tarjeta de acceso Por ahí no podíamos pasar Y a ver, entonces A ver, espérate A ver si hay algo No, no ¿Qué pasa ahí? Laboratorio Mantenimiento Bueno, a ver Si no me faltaba quemarme Hostia, cuidado Ahora Vale Pues entonces es por aquí, tío No queda otra Es que no me deja pasar ¿Por dónde es, tío? Por aquí no Aquí Oficial Pero imposible de abrir A ver si Espérate, a ver si Usar ordenador Espérate, a ver si va a ser Corax Aplicación Correo No, no, no Documento Tampoco, tío Entonces, ¿dónde es? No entiendo Por ahí abajo Es que por ahí abajo No me deja, tío No me deja No, no Por aquí no es, gente Bueno Pues apañados Nos hemos quedado Encerrados No sé por dónde es, colega A ver Me pone tarjeta de acceso Aquí busca la tarjeta Entonces, yo creo Pues a ver dónde está la tarjeta, tío Abrir Aquí no hay nada A ver Aquí tampoco hay nada Imposible de abrir A ver por esta zona Imposible de abrir Tampoco Mira, aquí está esto El informe Pero no veo tarjeta Ni leches, tío No sé La medicina Pero claro No me deja Yo creo que lo puedo Mira, va Vamos a No, no ¿Para qué? Pasando Pues entonces ¿Por dónde es, tío? No sé, gente No lo sé, tío No lo sé Me he perdido Me he perdido No sé para dónde ir No sé para dónde ir Esta puerta No se puede No, por ahí Me cago en Esto está bloqueado, tío Hay que buscar algo Bloqueando con tarjeta de acceso Espérate ¿A que no le hemos cogeado A la doctora? Yo creo que no No Espérate Me cago en la mar ¿Por dónde hemos venido? Por aquí Me cago en la mar A que no se la hemos cogido, tío Ya lo verás Claro, me falta la tarjeta ¿Dónde vamos? Sin tarjeta Ya me vale Joder, no se oye nada Esa se ha muerto ¿Dónde está? ¿Dónde era? Vale, por aquí Mírala, mira la tarjeta de acceso Tarjeta de acceso Ya me vale Ya me vale la tontería Claro, tío Sé lo que me faltaba Vale, ahora sí Bien, vámonos ¿Dónde era esto? Por aquí Ahora sí, tío Ya me vale Claro, no le habíamos cogido la tarjeta Me cache la mar Con la tarjeta Bueno, venga Vámonos para allá A ver Esto ya se va a acabar ya mismo, eh Yo creo Pero no sé, tío Para sacarme el platino Va a ser jodido No tengo ni idea Si no, pues ya lo dejaré Para más adelante Ya veré Ahora Ahora sí Hostias, hostias 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 Aquí hay tiburón, tío Hay que ir para allá Pues tiene toda la pita De que está por aquí, ¿no? Buah, chaval Hay que abrir esa puerta, yo creo ¿Dónde está? Míralé, míralé, míralé Hostias, es un tiburón de esos De otra forma, ¿no? No blanco, sino Ya me entendéis, ¿no? De esos tiburones que son Tiburones martillos, creo que se dicen Tío Buah, chaval Vamos, vamos Vale, quieto Quieto Vale, a ver Vale, espérate Activar el mecanismo No funcionamiento Y esto Necesito herramientas Me cago en la mano Vale ¿A dónde quiera? Hostias, aquí viene Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate Vamos Vamos Vamos, amigo ¡Eh! Pero, ¿cómo me muerdes? ¿Qué capullo? Vale Aquí Funcionamiento Funcionamiento Aquí hay otra carta, ¿eh? El acceso a la fosa Quedará cerrado En caso de Impararse la alarma De emergencia Para poder Forzar La apertura Del acceso Es necesaria Una doble Confirmación manual Para ello Accionen los dos Mecanismos Simultáneamente Claro, así suena esto Y cago en la madre que me parió O sea, que hay que hacerlo Hay que hacerlo, tío, hay que hacerlo Hay que hacerlo corriendo Vamos, venga A tu casa ya Me cago en tu prima, tío Vamos Ahora, ¿ves? Hay que hacerlo deprisa Estoy ya jodido, ya me ha dado un toque Bueno, me ha dado dos, mejor dicho No, espero que no se abra No se cierre, mejor dicho ¿Dónde está? El capullo se ha metido por allí, ¿no? ¿Cómo estamos? ¡Buah! No te digo, no me la juego, no sé qué hacer Es que no lo veo Eso podía haber ido, vamos Me la riego, ya está Míralo, míralo, míralo Alucinante ¡Estaba esperando, tío! Fijaos cómo son las cosas Me estaba esperando atrás Es que es para flipar, de verdad, ¿eh? Me estaba esperando, tío El capullo Me estaba esperando atrás A que yo me... Madre mía Es que son inteligentísimos, tío Es acojonante Vale, a ver Madre mía Dame la tarjeta Y ya vamos directos Qué fuerte, tío De verdad Y es que, claro No tengo más aquí Más vida, ¿no? Tengo... Sí, claro Pero me faltaría un... Este Un cacharro para tomarme Se sale Vale, vamos Joder Suprima monta en caballo Con el tiburoncito, tío Flipas ¿Dónde estaba esto? Chaval ¿Cómo me ha hecho el lío? ¿Por aquí? Sí Qué cabrón Qué capullo Es que no quiero decir nada Raro Pero... Que vaya tela Es que déjame, macho Es que me estaba esperando, tío Vaya tela, tío Madre mía A saber dónde estaría Por detrás de las escaleras Ese se ha quedado ahí Pillado, bloqueado Y no quería salir Bueno, da igual Ya vamos directos Vamos A ver ahora Sabéis, con cuidadito A ver El tiburón martillo este Me cago en su prima Míralo, míralo Míralo Sí, sí Si te veo Se ha quedado por ahí atrás, tío Se ha quedado pillado A mí que se ha quedado pillado O sea, lo que podemos hacer primero Se pira, se pira Vamos Eh, nos va a dar, ¿no? Vale A ver Arriba No lo veo No sé dónde está Vamos, vamos, vamos 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 Hecho, tío Hecho Uf Madre mía, eh Bueno, podríamos haber cogido El destornillador Y lo otro Los alicates Con eso sí hubiéramos podido A ver Míralo, míralo Se ha quedado ahí pillado ¿Qué me estás contando? ¿Veis? Se ha quedado pillado Como me ha pasado antes, tío ¿Qué hago, tío? ¿Me tiro o qué? Es que como me vea Desde ahí Me va Va a seguirme Nada A ver ¿Qué hago? Se ha quedado ahí pillado, tío Vamos, vamos Era por esta parte No tengo idea, tío No se ve nada, eh No se ve nada Venga, hombre Vamos O sea, que A mí que se ha quedado pillado ahí, eh ¿Dónde? ¿Qué es esto? Ah, vale Por aquí Vale Hostias Bien Vamos a ver ¿Qué suena, tío? Hostias Mira Por ahí se baja, ¿no? A eso Vamos Por la escalera Bien Mira Vamos Vamos a cogerlo Loot química Bueno, pues No hay nada más aquí Parece bloqueado Cambiar control Cambiar a control manual Vale, vale Ya está entonces, ¿no? Cambiarlo a control manual ¿Qué es esto, tío? Imposible de abrir Yo creo que ya estaría, ¿no? A ver Pero no tengo nada Ni nada Ah, vale Ahí están ahí los explosivos Bajar la jaula No, no, no Esto no puede ocurrir No puedo Cesar de aquí Pues apaña, vamos No funcionamiento Cogerlo Vale, presiona el L1 Para avanzar Bueno, 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 bueno 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 Buah, chaval ¿Nos vamos a ahogar, tío? ¿O qué? Míralo, míralo Ahí está el calamar Hostias Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, tío Ya se lo he soltado, ¿no? Yo creo que sí No sé, vámonos Me voy a ahogar Yo lo he soltado ahí A ver qué pasa Hostias, 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 hostias Guau Ya No Solo pienso en salir Base, aquí hay 11, cambio Adelante, cambio Hemos localizado el punto de origen de la señal de emergencia El helicóptero está estrellado Parece haber habido una gran explosión en el complejo Cambio Echo 11 Bajen y busquen supervivientes Tienen que estar allí Cambio Dios, qué coño ha pasado aquí Hemos localizado una superviviente Parece inconsciente No hay rastro del equipo Echo 6 Cambio Echo 11 Vuelvan a la base con la superviviente Cambio Vuelvo Cambio y corto Hola, doctora, tío Ya Bueno Pues sí, ¿no? Se acabó Bueno, gente, pues nada Espero que os haya gustado Summerset Y lo hayamos disfrutado entre todos Y bueno, nada, chicos Al día siguiente tendréis una nueva serie No sé Estoy pensando A ver qué sería subir, gente Así que bueno Voy a saltar esta A ver qué pasa Si hay algo No creo que haya nada Bueno, pues ya está Pasado el juego No ha estado bien La verdad Hemos pasado un poquito Jodidos ¿Qué pasa? Míralo, míralo, míralo Claro, tío No te podían dejar así ¿Qué me estás con...? Aún sigo con vida ¡Hostias! Sí, hostias Hostias Estaba con vida aún Qué muchacho Vale, pues ahora sí Ahora sí ya Hostia, qué bueno Es buen final, tío Vale, gente Pues nada, lo dicho Muchas gracias a todos por haber estado ahí Nos vemos en otras series Y nada Nos vemos, chicos Un saludo a todos Y que tengáis un buen día Chao